¡Hola preciosos amiguitos! Bienvenidos a nuestro pan cotidiano. Qué privilegio compartir con ustedes el devocional de hoy que se titula Un Nuevo Discípulo. Estamos listos con la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 24. Señor tú conoces todos los corazones. Muéstranos a cuál de los dos has escogido. Cuando Jesús regresó al cielo los discípulos fueron a la ciudad de Jerusalén. Se reunieron en una casa junto con los hermanos y la madre de Jesús y algunas otras mujeres. Pedro se levantó y dijo que era hora de elegir otro discípulo para reemplazar a Judas que había entregado a Jesús para que lo arrestaran. El discípulo tendrá que ser un hombre que haya estado con nosotros mientras Jesús vivió en la tierra dijo Pedro. Es decir desde que Juan empezó a bautizar hasta que Jesús regresó al cielo. El que elijamos debe debe poder decir que sabe que Jesús se levantó de entre los muertos. Los discípulos sugirieron a dos hombres. Uno se llamaba José Barzabás y el otro se llamaba Matías. Los creyentes oraron a Dios diciendo Señor tú conoces la mente de todos. Muéstranos a cuál de los dos hombres has elegido para hacer esta obra. Dios respondió a la oración y les mostró a Matías que sería el discípulo que faltaba en el lugar de Judas. No sabemos lo que hay en el corazón o la mente de otra persona pero Dios sí sabe. Así como los discípulos pidieron ayuda al Señor para elegir al hombre correcto para que fuera el discípulo de que faltaba puedes pedirle a Dios que te ayude a elegir tus amigos y a saber quién lo ama y quién será un buen amigo. A Dios le gusta responder oraciones como esas así como respondió la de los discípulos. ¿Deseas leer más? Te dejo Proverbios capítulo 13 versículo 20 para que respondas. ¿Por qué es importante elegir buenos amigos? Ahí está la respuesta amiguitos y nos vamos al dato divertido. El dato divertido para hoy dice El hombre Matías, el nombre Matías es una versión de Matatías que significa regalo de Dios. Qué lindo, qué lindo significado de este nombre. Y el mensaje de hoy está más lindo amiguitos que dice Dios conoce el interior de las personas. Así es, junta tus manitas, cierra tus ojitos y hablemos con Dios. Padre Celestial, gracias Señor porque eres maravilloso, porque tu bondad no tiene límites, porque tienes el poder para conocer lo profundo e íntimo de nuestros pensamientos y corazón. Señor limpia nuestra maldad y ayúdanos a cada día ser como tú quieres. En el nombre de Jesús lo pedimos y suplicamos. Amén. Amén, amiguitos. Compartan este devocional y los espero mañana aquí en nuestro fan cotidiano. Hasta pronto y muchísimas bendiciones, amiguitos.